Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Hoy nos corresponde hablar en este congreso, un saludo a todos y todas, sobre la importancia del involucramiento de la parte legal en la información financiera contable. Al respecto estoy con mi compañero Eric Brenz. A manera general, es un poco que las instituciones tenemos que comprender que involucrar a la parte legal para que este sistema logre ser exitoso. Hay que ver, y aquí lo pongo a la orden de colegas que podrían estar en este momento metiéndose a este mundo de las NICS-SP, el tema primero de la obligatoriedad que tenemos de esa implementación. Pero a su vez, es la especialización que tienen que tener las personas que nos involucramos en este tema. Y aquí debo decir, ¿verdad?, que del área legal es otro mundo, ¿verdad? Inclusive es una parte técnica con mucha nomenclatura desde la visión contable. No es un lenguaje jurídico. Entonces, desde ahí ya tiene que existir ese involucramiento porque sí va a requerir un estudio especializado de la materia. ¿Por qué? Porque vamos a tener que emitir criterios legales en muchas de las implementaciones que vamos a ver más adelante con don Erick y cómo el área legal va a ser un ente importante en ese engranaje. También vamos a ver cómo las particularidades de cada institución también se visualizarán en los productos finales de esta implementación. No es lo mismo, por ejemplo, una institución autónoma que un órgano desconcentrado de gobierno central. Va a tener una normativa, una universalidad, un ordenamiento jurídico propio el cual son las personas, las asesorías legales que van a lograr converger y hacer ese análisis para poder empatar estos temas. Desde el área contable con la normativa interna de cada institución. Al respecto, bueno, en mi caso lo comento como experiencia propia. Yo soy asesora legal de la UNED. Vemos que la UNED, por ejemplo, es una institución con un grado de autonomía máximo. Entonces, tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, podemos ver que para poder introducir toda esta normativa internacional y nacional que vino a ser de carácter obligatorio tuvo que introducirse a este ordenamiento de la UNED. ¿Cómo se hizo? Bueno, fue el Consejo Universitario, que en este caso es como el órgano tomador de decisiones máximo político de la UNED, toma un acuerdo donde aprueba esta política de la implementación de las NICS-SP. Vean ahí que inclusive reconoce su importancia y además la conveniencia de su adaptación e implementación en la UNED. Entonces, este da el marco y el punto de partida para que dentro de la UNED esa implementación no solo nos obligue y obligue a las personas que se involucran en el proceso a la implementación, sino empezar a ver qué cosas de nuestra propia normativa interna deben acoplarse y ya sea hasta reformarse para hacer el proceso de forma exitosa. Entonces, ese acompañamiento legal desde todas estas fases es importantísimo porque es lo que da que el proceso sea más fluido. Daré un ejemplo antes de ir ingresando con lo que nos trae don Eric. Es, por ejemplo, la NICS-39. Porque esta NICS-39 que habla de los beneficios ampliados es la que casi que retoma todo el tema de los derechos de las personas trabajadoras. ¿Qué pasó en la UNED, por ejemplo? La UNED tiene un estatuto de personal que es el que regula todas estas cuestiones. En ese involucramiento desde el área legal pudimos establecer y empatar estas normas internacionales y nacionales desde la contabilidad, pero empatarlo con este estatuto de personal que regulaba esos derechos y beneficios de las personas trabajadoras. Esa convergencia y además la asistencia de todas las reuniones hizo que se pudiera construir de una forma muy integral pues ya el documento, el PPC final. Y, pues, convergió de forma orgánica. ¿Qué quiere decir? Y con esto sí quiero invitarles a que estén en todas esas etapas. ¿Por qué? Porque es la respuesta inmediata, ¿verdad? No es lo mismo que el área legal esté abstraída y que solo reciba la solicitud de un criterio y que tal vez tarde mucho tiempo en dar la respuesta. Eso va a detener al equipo de trabajo que está implementando. Si una persona está incluida en esas etapas y asiste a las reuniones, no solo va comprendiendo cuál es la temática y cuáles son los fines de esta normativa contable, sino que también puede dar esa respuesta más inmediata. Este es un poco el ejemplo que les quería dar referido a mi caso que es la UNED. A continuación vamos a ver algunas normas y las implicaciones que tiene de acuerdo con los requerimientos que pueden suministrar el Departamento Jurídico. Pero antes de eso quería comentarles algo. Cuando uno está haciendo una implementación es muy importante hacer un inventario de todos los contratos. Una vez que tengamos este inventario lo vamos a clasificar por diferentes normas. Pero el inventario no solo es para tener simplemente cuáles son los contratos, sino para hacer un análisis. Tenemos que hacer un análisis financiero, un análisis jurídico, es la parte más importante en esta presentación, cuál es el insumo jurídico, así como la parte fiscal. No todas las entidades pagan impuestos, pero algunas entidades van a tener requerimientos impositivos. Una vez que tengamos estos elementos, podemos hacer un análisis para ver cómo vamos a incorporar en los estados financieros este análisis. Pero lo más importante es considerar el criterio del Departamento Jurídico. Algunas normas, por ejemplo, en cualquiera de los órdenes, por ejemplo, provisiones, vamos a tener algunos litigios, entonces vamos a tener que utilizar el Departamento Legal que nos va a dar su criterio y cuál es la probabilidad de éxito o no, porque dependiendo de esta probabilidad, eventualmente se va a reconocer una provisión o no, o se va a hacer una revelación. Por eso es importante este insumo, que no necesariamente la administración conoce o la parte contable conoce. Es un insumo, se incorpora en el análisis y ya sea que se incorpore en los estados financieros o se revela. Otro elemento, por ejemplo, es otra norma, es la 29, instrumentos financieros. Ahí tenemos lo que es el deterioro. Entonces, igual, requerimos del Departamento Jurídico para que nos diga cuál es el estatus de las diferentes operaciones que eventualmente están en cobro judicial, para poder hacer un análisis de las mismas y eventualmente incorporar una estimación de dudoso cobro sobre esos saldos. Entonces, una vez que tengamos esos elementos, de acuerdo con el juicio de la administración, determinamos esa pérdida y se incorporan los estados financieros. Otro ejemplo puede ser intangibles. Puede haber un contrato en compra de un software donde van a haber obligaciones y deberes, los cuales son importantes conocerlos y las implicaciones en la entidad, para poder reconocer en los estados financieros esos efectos. Otra norma importante es la 37, acuerdos conjuntos. Ahí se van a determinar en ese contrato cuáles son las obligaciones de ambas partes. Y una vez determinadas esas obligaciones, eventualmente se pueden generar registros contables que van a afectar los estados financieros. El último que tenemos a mano derecha es beneficios a empleados, que Evita lo acaba de comentar. Aquí es importante, por ejemplo, leyes, decretos, convenciones colectivas, etc. Todas son diferentes, no son iguales. Entonces, se analiza cuál es el impacto que tienen, digamos, esos beneficios a los empleados y eventualmente cuál va a ser el registro contable a los estados financieros. Porque todas las instituciones tienen diferentes beneficios, no es algo estandarizado. Entonces, hay que hacer un análisis específico en cada una de las entidades. Otro ejemplo que tenemos son las propiedades, ¿verdad? La norma número 17, propiedades planta y equipo. Eventualmente, podemos tener activos ignorados por diferentes situaciones. También podemos requerir de parte del departamento jurídico que garanticen que estén registrados esos activos a nombre de la entidad. Y si hay alguna situación particular que no ha permitido que se dé, digamos, esta situación. Las propiedades de inversión es otro tema importante. Igual, la parte de propiedad que esté registrada a nombre de la entidad, pero también eventualmente pueden haber obligaciones y derechos porque esas propiedades pueden estar alquiladas. Entonces, se abre un abanico de posibilidades, de obligaciones, de la persona que está arrendando o de nosotros que le vamos a arrendar, digamos, el activo a una entidad. Entonces, ese análisis de la parte del departamento jurídico es muy importante. La número 13, que tiene que ver con arrendamientos, hay elementos importantes. Renovaciones, que tengo que dejar el activo como estaba al inicio, entonces eventualmente voy a tener una obligación. ¿Cuáles son las partes mías como arrendador? ¿Cuáles son mis obligaciones? Entonces, todos esos elementos tienen que ser analizados. El insumo lo da el departamento jurídico para que sean considerados por la contabilidad o el análisis financiero y se incorporan en los estados financieros. Otro elemento eventualmente puede ser inventarios, ignoración de inventarios. Entonces, que no tengamos conocimiento por diferentes situaciones. Entonces, es parte de lo que necesitemos del departamento legal que nos ayude. Sí, por ejemplo, bueno, de todas estas normas, les doy un ejemplo. Recientemente, por ejemplo, en propiedades puede recibirse una donación. Entonces, ya ese proceso de una donación de una propiedad tiene que entrar. Entonces, también, ya no solo desde lo que hacemos desde el área legal, que es que se concrete la escritura, sino que también tenemos que entrar a informar que se está haciendo esa transacción, puesto que también es una revelación que tiene que hacerse desde una de las normas. El otro tema, ¿verdad?, que no existiría otra unidad más que la legal, quien es la que lleva todos los procesos legales de la institución, es la unidad primaria que va a saber de esos pasivos contingentes y activos contingentes, ¿verdad?, que eso solamente el área legal es la que lleva a los casos, por ejemplo, los que demandan a la institución que esos son pasivos, ¿verdad?, porque, y ahí es la recomendación de que se tiene que ver cada caso, por ejemplo, la demanda inicial con la que nos están iniciando el proceso, muchas veces indica cuál es la pretensión económica. A veces no, ¿verdad?, a veces es una pretensión en abstracto, pero a veces sí hay una pretensión económica puntual de que se está demandando y entonces eso entraría como, o sea, habría que incluirlo en unos cuadros que ya están estandarizados y eso es lo que el área legal va a tener que ir incluyendo, ¿verdad?, y solo el área legal va a tener ese control. Y, por ejemplo, también los que la universidad, bueno, en este caso la institución activa, ¿verdad?, es decir, por ejemplo, los cobros que tiene que hacer la institución, cobros judiciales. Entonces, ahí también hay pretensiones que tiene la propia institución que va a ser económicos en un proceso judicial de cobro. Entonces, esos también se van a ir consignando en esos pasivos contingentes y activos contingentes. El tema que nos decía don Eric, ¿verdad?, el de beneficios ampliados, bueno, sí, ahí entra todo el tema de las convenciones colectivas, cuáles son esos derechos laborales que ya la institución tiene constituidos. Y así, entonces, se permea la norma y además la norma se adapta a la institución, ¿verdad? Eso es lo que hay que ir como logrando, a modo de tener, pues, productos que sean congruentes y además que estén basados en esa normativa contable. Sí, como les decía, es importante hacer este inventario, pero una vez que se analizaron los contratos viejos, lo más importante es establecer un proceso. En ese proceso, eventualmente, si voy a hacer una transacción significativa, se comparte el borrador del contrato con legal para ver las implicaciones legales de ese contrato, las obligaciones que se puedan tener, se comparte con el departamento contable financiero para analizar eventualmente cómo se va a registrar eso y también se comparte con la parte impositiva si tuviera algún efecto fiscal. Una vez estas partes unidas, se le puede dar idea a la transacción, porque a veces, muchas veces, se firma un contrato y se lo pasan a legal y legal no tiene la experiencia suficiente para saber cuál es la parte contable que se tiene que hacer, pero sí conoce al detalle las obligaciones. Entonces, este proceso se vuelve muy importante para trabajar en conjunto porque de aquí en adelante los contratos viejos es un inventario, pero aquí viene un proceso y eventualmente se pueden echar para atrás transacciones que normalmente se venían haciendo porque contablemente no se va a lograr el objetivo que tiene la institución. Entonces, es importante que se trabaje en conjunto y se establezca este procedimiento, no que simplemente llegue a la contabilidad los contratos firmados y vean a ver cómo lo registran. No, eso se hace desde los borradores. Bueno, otro ejemplo, ¿verdad?, de cómo en esta convergencia que hay entre esta normativa contable y tal vez hasta lo que venía sucediendo en una institución, les doy el ejemplo del tema de derechos de autor, ¿verdad? La UNED, por ejemplo, tiene, como tiene una editorial y también tiene unidades didácticas, venía gestionando contratos y bueno, vimos que en la práctica y además a partir de la implementación de la NICS, empezaron a hacer una serie de consultas a la instancia legal y viendo que inclusive ya nos demos la tarea de que hay que reformar esos contratos, porque sí, tal vez tenían algunas incongruencias o podría ser que algunas cuestiones que ya como institución había que analizar y desde esa implementación. Entonces vemos que también no es solo como lo que legal le puede dar a la norma, sino que viceversa también logra dar insumos, ya sea para reformas internas, normativas y también, por ejemplo, en algunos contratos que cada institución pues tendrá que hacer y analizar, ¿verdad? Entonces eso sí es la riqueza, digamos, como esa dinámica. Sí, esto no es un divorcio, realmente es un trabajo en conjunto y el pasado legal iba por la izquierda y contabilidad iba por la derecha y si tenían suerte se toparon y en este proceso de adopción de normas es donde vienen las sorpresas. Como dice usted, la parte intelectual, de propiedad intelectual, la descubrieron porque sí vienen haciendo los contratos, pero la parte contable no tiene la menor idea de esos contratos o de esas obligaciones. Es ahí donde vienen las sorpresas. Por eso hablo yo de un proceso donde se junten todas las partes, analicen el contrato y eventualmente hagan las sugerencias porque, como le dije, se puede echar una transacción para atrás. Igual que la donación, yo vengo y dono algo y que eventualmente no me conviene, ¿cómo va a estar registrado? O no me garantizo, no me doy cuenta que ya es mío y cómo lo incorporan los estados financieros o no le doy seguimiento para que esté incorporado a los estados financieros porque no se ha hecho el registro. Y en el pasado he visto casos de propiedades que nunca se registraron y estaban a nombre, en teoría, de la entidad y no había un seguimiento porque había un divorcio entre ambas partes. Lo mismo con los beneficios empleados. Cuando se empieza a analizar la convención, se ven los puntos y comas que eventualmente tenían implicaciones importantes en los estados financieros, pero cuando se negoció hace muchos años, realmente eso no se consideró y cuando se ponen los estados financieros, está la magnitud que empiezan a decir que no es posible incorporar a los estados financieros porque es muy grande, ¿verdad? Empiezan las sorpresas. Entonces, esto es para la parte vieja, ¿verdad? Pero que no hayan sorpresas con los contratos nuevos, que se trabajen en conjunto. Sí, por ejemplo, también, ¿verdad? Es ese inventariado de activos, por ejemplo. Y hablando de sorpresas, pues nos damos cuenta que hay vehículos, por ejemplo, institucionales que había que desinscribir. Y eso fue a través de todo este proceso de inventariar, ¿verdad? De ese trabajo de hormiga que hace cada NICS contablemente, pero que permea un montón de cosas a nivel institucional. Entonces, ya decirle a la institución, bueno, tenemos esta problemática, por decirlo así, démosle solución y empecemos a hacer el proceso de desinscripción de esos vehículos que ya no están en uso, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí también viene el área legal que tiene que hacer ese proceso ante el registro. Pero sí, solo así como en esa dinámica es la que se puede. Sé que a veces es muy complicado, ¿verdad? No es porque habrá instituciones que hasta tengan solo una persona de legal, pero bueno, ahí es donde se ocupa este involucramiento, ¿verdad? También ver qué personas sí se involucra, ¿verdad? No es lo mismo asignar a una jefatura a la cual pocas veces seguramente va a poder participar de las sesiones de trabajo, ¿verdad? De los grupos de trabajo, de las comisiones que se formen. Entonces, también ver esas cosas internas, de esa posibilidad, ese recurso humano que sí pueda participar, o sea, realmente, para que pueda estar atento a que todas estas gestiones se den de la forma más fluida. Sí, esto es un análisis en conjunto, en las provisiones o en las estimaciones. No es el departamento legal el que va a decir el punto final, es el que va a dar un insumo para un análisis, porque muchas veces se comete el error de creer que el departamento legal me va a decir, se ganó, se perdió 100% y ¿cómo se incorpora en los estados financieros? No, nos va a dar un elemento para poder analizar y que la administración tome una decisión de cómo se va a incorporar en los estados financieros. Entonces, sigue siendo un trabajo en conjunto. Ya no es el divorcio que había, que el legal hacía los contratos y los iba archivando y los tenía totalmente separados y contabilidad iba por el otro lado. No, tienen que integrarse. Entonces, yo creo que con esto damos una pincelada a las diferentes normas, los diferentes insumos, pero hay que sentarse, porque esto varía de entidad a entidad, para que ustedes puedan analizar las implicaciones que se tienen en cada una de las entidades que ustedes participan. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias.